El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tiene Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tristeza me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí